Amiga, disculpa, buenas tardes, que pena, te podría preguntar algo. Sí, claro. Es que yo te vi esta muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría a mi novia así o no? No, no, claro que no, jamás. ¿No? ¿Por qué no? No, no estoy interesada, la verdad. ¿Jamás, jamás? Jamás, pero jamás. Muy comprometida. Sí. ¿Tienes novio? Sí. No, pero no se va a dar cuenta, toca entre tú y yo, yo lo hice el oso. ¿Podrías tener dos novios? No. ¿Qué te parezco yo? Podríamos salir, ¿no? No, no, no voy a decir nada de razón. O sea, no es de tu gusto. No. Para nada, última palabra. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Si me fuera dicho que sí, hubiera ganado el teléfono. No. O sea, ¿cuál es tu respuesta? Pues, ahora sí quiero. Ah, pues, ¿que sí? Sí. ¿Sí te gusta nada de mi novia, en serio? Sí, la verdad, sí, sí. Pero por ahí cambiaste tu opinión, cuéntame. No, porque sí, ahora te veo mejor. Si estoy bien, podríamos ir por un café, tú y yo, ¿qué podríamos hacer? Sí. Yo no sé lo que tú quieres. Ah, ¿en serio? Sí. Tú estás muy hermosa. Gracias. Me encantaste, pero no me dices que estás comprometida, pues. No. Ah, ¿estás soltera? Sí, soltera. ¿Todita para mí? Sí, claro. Ah, ok. Mi amor hermosa, me encantaste, estás muy linda, pero la verdad ya no se puede. ¿Por qué no? Pues, como tú me dijiste que no y que estabas comprometida, de pronto él se inoja conmigo. Además, me dice que no era de tu gusto también, ¿no? La primera palabra la que vale, así que tenga su gusto y que te haga un hermoso día. Gracias. Bueno, a ti cóselo. Chao, gracias a ti que te haga bien. Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo. Dime. Es que yo te voy a estar muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría a mi novia, sí o no? No, ¿qué tal? No, ¿por qué no? No, si apenas te conozco. Ah, pero nos esperamos conocer más, no sé, tú y yo. No. ¿Por qué? ¿No te gusta o qué? Pues sí, esto es muy lindo, pero no. Pero no. ¿Comprometida? Sí. Ah, no, pero no se va a dar cuenta, yo no he celoso. No, pero no. Podrías tener dos novios. No, no, no. ¿Última palabra? Última palabra. Ay, mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Ay, no. Si me fuera dicho que sí, me voy a ganar el teléfono. Sí quiero, sí quiero. ¿Cómo, cómo? Sí quiero. O sea, que sí. Sí, claro. ¿Sí te gustaría a mi novia, en serio? Sí, sí me voy a ganar el celular. ¿El celular? ¿Pero qué te parezco yo si estoy bien? Lindo. Podríamos salir por un café, tú y yo, conocernos. Claro. ¿Qué podríamos hacer? Ir, comer, me podrías invitar al cine. Ah, ok, la verdad es también hermosa, me gustaste. Pero no me dices, estás comprometida, pues. Sí, pero yo no. O sea, pero tú quieres un iPhone. No, mi amor hermosa, la verdad ya no se puede. ¿Por qué? Pues como tú me dices que no, que estás comprometida, de pronto el señor va conmigo. Bueno, entonces me dices. Y también me dices que, pues, no, que no te gustaba y pues, la verdad ya no me puede. Yo no dije que no me gustaba. O sea, ¿sí te gustó? Sí. Pero estás comprometida. Bueno, sí. Y la primera palabra, la que vale. Tenga su dulce y para la próxima será. Chao, gracias, cójalo. Para usted, cójalo. Que le vaya bien, chao, gracias. A mí disculpa, una de las que apenas te podría preguntar algo. No. Es que yo te vi esta muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustará a mi novia, sí o no? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Nos podríamos conocer, no sé, tú y yo, dime. No. ¿Comprometida? No, pero no quiero. Ah, soltera. Sí. Todita para mí. No, ¿no te gustó? No. Para nada de tu gusto. Para nada atractivo. No. Última palabra. Ay, mira, qué lástima te ganaste este dulce. Si me fuera hecho, ¿qué se me hubiera ganado el teléfono? Otra vez. ¿Cómo, cómo, cómo? Pregunte otra vez. O sea, ¿qué? ¿Te gustaría ver mi novia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí te gustaría ver mi novia? ¿En serio? Pero por qué cambiaste de opinión, cuéntame. Por el teléfono. Ah, ¿por el teléfono? ¿Pero qué te parezco yo? Si estoy bien, un cafecito. Sí. ¿Pero no me has dicho que no puedes? No. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cambiaste de opinión? Dime la verdad. Solo por el teléfono, yo no te gusto. Ah, ok. Y me dices, estás comprometida, ¿no? No. Ah, soltera. Sí. Ah, verdad, eres solterita. Bueno, mi amor hermoso, estás muy linda y todo, pero la verdad ya no se puede. Ah. Es como tú me dijiste que no y que, pues, no te gustaba. La primera palabra la que vale. Así que, pues, tenga dulce y para la próxima. Chao, gracias, que le vayas bien hasta luego.